Con su picheo aquí viene, le tiró y falló Hernández, se poncheó bandoso. Se repitió la curva, ese es su principal picheo para Pablo Espino, que estaba totalmente fuera de balance, primer ponche para él, segundo out de línea. Pero no hay dudas de que... El picheo rompiente y que eso esperaba, mijo, un taxi, trae cantado el tercero y se va a ponchar. Entonces, Braulio, para que las águilas jueguen para 500. Dicei, una, toros, cero, tres sin para ambos equipos. Le tiró y falló Hernández, se ponchó bandoso. Ahí ven la curva grande de Espino, que es su principal arma. Tres picheos necesitó para su tercer ponche. Mucho pulio aquí en el corral. Le tiró y falló, se va ponchado aquí, no, segundo del entrante. Otra vez la curva de Espino. Una curva grandísima, con T.V. en el arco que tiene ese picheo. El picheo aquí viene, le tiró y falló, se va ponchado. Tercer out del entrante. Cero carreras, cero guito o error, quedó uno en circulación. Cuatro entradas y media en el corral. Y seis, una, dos, cero, señor director. Con T.V.S. llegas más lejos con menos combustible. Le tiró y falló, Mauricio, se va ponchado, segundo out del entrante. Qué picheo aquí de Espino. El intentó sorprendido con la recta en el lanzamiento anterior. Pareció strike, pero... Al jardín de la derecha. Tirándole al tercero lo ponchó y lo pintó de Blanco, sacó de Manuel. Bueno, importante ponche, el primer out se mantendrá al cuadro jugando a medio camino. Inclusive ahora veo al campo corto y a la segunda base jugando un poquito más adentro. Y tiene una carrera empucada. Aquí va, tirándole, se le escapo la pelota momentáneamente a Logan. El out, anótenlo, dos, tres. Sacó de lo que tiene arena, Mauricio. Tercer ponche ya de Pablo Espino. Después de seguir en grande, pues se ha retirado cinco de manera consecutiva. Ahí me encontré una foto de Roger. Lo ponchó y lo pintó, maní. Le tiró su curva, que es su principal lanzamiento. Cuarto ponche para el derecho de Pablo Espino. Que necesita eso mismo, mantener a raya las águilas. No hagan más carreritas. Y los toros, obviamente, esperar que despierten unos bates. Porque también ha retirado los seis que ha enfrentado hasta el momento. ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video.